intuyo que esto va a ser Rise por Twisted Fate o debería ser a priori Rise por Twisted Fate aunque quizá, pues Hangualife busque alguna otra cosa pues no, va a ser, efectivamente yo intuyo Rise por Twisted Fate, se van a mantener los mismos 6 campeones baneados que hemos tenido en la anterior partida y de nuevo, van a volver a quedarse con la Jinx, y yo creo que de nuevo Brion se va a quedar con el con el Hecarim, que aún así tampoco he hecho tanto en la anterior partida no ha sido tan un problema, y yo entiendo que quieran dejarlo abierto otra vez, porque no ha sido el mayor de sus problemas han tenido otros problemas que no iban tan orientados al tema del Hecarim, que parece que efectivamente Umti se lo va a acabar piqueando de nuevo ahí está, Hecarim para Umti Hecarim para Umti vamos a ver cuál es el pick que le va a acompañar, si piquean ya el Rakan si van a buscar contestar con el AD Carry primero vamos a ver qué es lo que decía Zerbryon en el otro lado, ahí está, pues la Shaya de nuevo parece que el objetivo es la Shaya de nuevo vamos a ver si le quitan al Rakan que podría ser podría ser una opción, quitarle ahora al Rakan, quedarte tú con el Rakan eso podría ser una opción parece que de momento no se quieren volver a quedar con el Shinzao de nuevo y antes recordemos que han piqueado la Ari aquí ahí está, pues la Ari de nuevo intuyo que aquí va a venir el Rakan de nuevo intuyo que es o no, eh prefieren quedarse con el con el Silas otra vez el Silas ahí lo tenemos cuatro cuatro wins, cuatro loses va a 50% de winrate en ocho partidas se quieren quedar con el con el Rakan pero claro, ahora el Rakan va a ser baneado ahora el Rakan va a ser 100% cero dudas baneado por parte de Hangualive no sé, ahí está no sé que van a querer quitar top recordemos que antes Hangualive, perdón Brayon ha quitado Gwen y ha quitado ha quitado el Graves y ahora quitan Trindamere y yo creo que van a ir Gwen si no la banean yo creo que ahora no es Renayton yo creo que ahora va a ser Gwen yo creo que ahora va a ser Gwen bastante convencido de que ahora va a ser Gwen van a quitar al Nautilus quitándole cositas de engage aquí a a Delay que veremos lo que se quiere quedar de momento están hablando pero yo creo que se van a quedar aquí con la Gwen no va a ser pick de Delay sino que va a ser pick de ahí está efectivamente la Gwen efectivamente la Gwen para el equipo de Brion vamos a ver con qué le contesta Hangualive parece que va a ser la Akali y van a acabar cerrando con el Tamkench ahí está efectivamente pues Akali y Tamkench no está el Rakan que sería evidentemente el mejor pick aquí pero cuidadito que no sea la Yumi ahora por ejemplo parece que quieren piquear la Leona poquito más de engage poquito más de stun y la Akali que ahora te da o sea la ulti del Chinzada ya lo hemos visto que funciona bastante bien en el en el Silas la ulti de la Ari que no la hemos llegado a ver demasiado pero la ulti de la Akali que sí también podría ser buena podría ser buena también cambio composiciones digamos similares con un poco de cambio en este caso la Leona en vez del Rakan vamos a tener la Gwen en vez del Renekton y en el y en el otro lado pues tenemos en vez del Thresh tenemos un Tamkench buscando poder comerse en este caso la Jinx y en la parte superior en vez de tener un Jace vamos a tener una Akali que va a ser pues digamos que ya no tienes la misma capacidad de de hacer como hemos visto en la anterior partida no vas a tener la misma capacidad de pokear y de de controlar las zonas de hacer asedio tienes menos asedio te obliga a ir un poquito más para adelante aunque no tienes eh una casi nada de engage como en la anterior partida de hecho y en el caso de de Brion creo que la composición es bastante similar simplemente ahora Brion tiene un poquito yo os diría que tiene un poquito mejor de teamfight aunque el Rakan funciona mejor con el con el Hikarim tampoco el Rakan ha sido capaz de hacer tanto o sea tampoco ha sido capaz de hacer tanto tanto y yo creo que el Renekton tampoco lo hemos visto tan tan fuerte o sea yo creo que el problema que han tenido ha sido mayoritariamente al Silas que no lo podían parar en pelea se robaba el ultimate del Chinzao y se tiraba en plancha en medio todo el mundo y le sudaba tres cojones todo y yo creo que ha sido ese el problema principal de la partida anterior y creo que ese problema no lo han solucionado de hecho le han dado otra otra ultimate decente al al Silas que ya lo hemos visto tenía una decente antes o una y media ahora podemos decir que tiene dos o dos y media tiene un poquito más de margen no vamos a ver en ninguna ocasión más que le vuelva a robar la ultimate al Jace o algo por el estilo pero bueno veremos yo diría que ahora el draft es mejor que antes para Brion puede parecer raro pero yo juraría que es mejor que antes porque la composición la puedes jugar incluso front to back la de Brion la puedes llegar a jugar front to back cosa que no podías hacer no podías hacer prácticamente la anterior debería ser menos castigado en línea porque ahora deberías tener push de la Wend sobre sobre la Kali en la parte superior vamos a ver la ball lane pero yo creo que se puede conseguir a partir del primer rebote se puede conseguir push también no sé y creo que para jugar contra el Shinzao que es un problema que se han encontrado el Hecarim y el Rakan de tirarse hacia delante sobre todo el Rakan para jugar contra el Shinzao y contra la Ari yo creo que la Leona en este caso es mejor puede hacer engage desde lejos es tú más claro no dependes tanto de tener que meterte sí o sí a melee entre comillas buscando al menos llevarse y lo ha conseguido de hecho la Kali tenía que empezar con la W pero al menos eso le va a permitir llevarse esos primeros minions que es algo que hace mucho la Wend a nivel 1 te camina en la cara y te dice yo voy a perder los 3 minions tú también pero yo me voy a quedar con la experiencia y tú no eso es lo que hace en muchas ocasiones de hecho fijaos como está zoneando bastante claramente intentando que pierda el máximo de minions posible la Kali vemos aquí los números como bueno pues Willer y Karis que era la primera vez que jugaban ese Shinzao con Ari y tal acaban perdiendo en ese sentido Delayke tiene peores números evidentemente con la Leona que con el Rakan parece que ahora Kari siendo capaz de pushear mejor de lo que ha hecho en la anterior partida siendo capaz de castigar al Silas mejor es que antes de hecho no le ha castigado prácticamente nada Lava ha salido yo diría que prácticamente en igualdad de en igualdad de minions de la fase de líneas contra la Ari lo cual evidentemente es un problema para la Ari la Ari debería salir por delante en menos de los primeros minutos sobre todo las 3-4 primeras waves debería ser capaz de de castigar mucho al al Silas obligarle a que se tire para atrás o sea debería esforzarle bastante y no lo hemos visto no lo hemos visto absolutamente absolutamente nada cuidado aquí que podría haber cazada sobre Bao que está en problemas podría morir le va a acabar tirándole Ignite flasheaba para intentar dodgear ese último básico o sea el último acud por parte de la de la Shaya pero va a acabar muriendo no sabemos que ha pasado exactamente lo hemos visto ya cuando ya había sido estuneado por la por la Leona parecía que estaba haciendo el cheat recall clásico la Jinx buscando preferencia y Bao que se acaba muriendo no sabemos exactamente como ni por qué ahí lo vemos intentaba defender la wave vemos como le mete el estu a la Leona recoge las plumas la Shaya y luego flasheas creo que no sé si flasheaba no porque la Jinx no tiene heal no sé si pensaba que se iba a salvar pero la Shaya pegando fuerte pegando fuerte y cuidadito porque ha conseguido primera sangre y ha hecho back cojonudo para la Shaya probablemente lo mejor que puedes tener del lo mejor que puedes tener realmente del del back que es bueno pues ahora tienes lagrimita y tienes no me acuerdo como se llama el ítem de letalidad daga dentada o algo así creo que se llamaba pero eso es un back muy tocho ese es un back muy 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 tocho mucho burst por parte de la Shaya evidentemente por el tipo de build que va que va full letalidad buscando ir con con aery de runa o sea va orientada mucho no a eso cuidadito aquí que podría estar en problemas la aery vamos a ver se van a tirar a por ella tiene que acabar flasheando le quiere seguir pegando un tío ojo porque se podría meter en un problema lava que tiene que acabar flasheando se ha comido el charm una lástima por parte de lava no sé si habiendo flasheado y tirándole las cadenas lo hubiese lo hubiesen matado pero acaban gastando en este caso flash tanto karis como lava en la calle central eso sí le va a permitir ese ganqueo darle un back medio decente al lava para poder reponer las potis de corrupción ahora sí que la aery le ha castigado más en esa primera fase que es de hecho lo normal que te castiguen en primera fase en la primera fase de la partida en esos primeros minutos donde el sylas no puede tradear prácticamente con la aery la aery le pusía muy rápido le pokea bastante fácil sabes que si te mete el charm te vas a ir con menos de la mitad de la vida y ya te meten un problema pues es importante que la aery saque ventaja de ese punto que es donde le puede sacar ventaja al sylas y donde puede ser más fuerte que el sylas y al menos de momento lo está consiguiendo por delante en farmeo sylas pues intentando pokear desde lejos más o menos como va pudiendo ahí lo vemos se tira un poquito para delante nivel 6 ya para él y aquí cambia un poco la historia a partir de nivel 6 el sylas dice ahora ya tengo cierto kill potential y ya no te ríes tanto ya no te ríes tanto le pasa algo similar a la wen en la parte de arriba aunque para la wen tampoco debería ser un problema la kali no debería matarla en ningún momento pero cuidadito aquí recibiendo un poquito de daño vamos a ver que se va a tirar a por el lava le roba la ultimate quiere matarle se va a tirar hacia adelante tiene que salir karis también con su va a tener que salir también con su propia con su propia ultimate ultimate por ultimate van a acabar intercambiando eso sí presión para presión para lava que está rotando ya hacia la parte inferior y cuidadito que podrían ir a por el time gauge cuidadito que el time gauge puede morir van a intentar buscar tirarse a por él lo va a conseguir la leona le va a meter el stun lo va a conseguir matar finalmente jena que consigue ah no finalmente se le ha quedado se le ha quedado lava no sé exactamente con qué parecía que era la xaya la que lo acababa matando pero acaba consiguiendo la kill finalmente muy positivo esto para abrion que además van a conseguir quedarse con esa plaquita en el carril inferior plaquita que se la va a quedar entera ahí está plaquita que se la va a quedar entera muy importante esto para jena para ser capaz de sacar un poquito más de oro un poquito más de ventaja buen inicio de brian ahora vamos a ver la repetición como lava se tira por el time genge problemas para él que intenta ganar un poquito de tiempo pero ni siquiera le dejan tirar el escudo porque no acaba de salir a tiempo del stun como para tirarse la e quizás con la e hubiese aguantado un poquito más de tiempo aunque yo creo que se moría de todas maneras es que hay que recordar que claro no tenía flash así que se mete en un problema el que podría hacer el problema ahora en medio es karis lava que aún no le puede robar la ultimate evidentemente cuando recupere la ultimate la va a poder robar pero va a poder robar otra en este caso probablemente la del chinzao pero positivo esto positivo esto para brion cuidadito que la podría estar en problemas tiene que salir de ahí estaba rotando el chinzao con el tamkej buscando sacarle de esa zona y de hecho van a conseguir quitar ese ping guard y es que el heraldo ya hace 30 segundos que está en la grieta y parece que se lo quiere quedar sí o sí hango alive que ahora tienen la posición ganada aún así brion que quiere recuperar toda la presión de medio para poder entrar muy importante esto nivel 6 para the light y no lo tiene en el otro lado cuidadito aquí morgan que va a acabar cayendo en el 1 para 1 en la parte de arriba contra la contra la kali la kali se queda muy tocada vamos a ver aquí el engage buscaba tirarse willer willer que podría acabar muriendo se quiere tirar el hecarim lo van a acabar burseando se tiraba el tamkej para intentar ayudar pero no lo va a conseguir samdi que podría estar en problemas umtique le sigue pegando problemas para umtique que va a acabar muriendo lava que quiere seguir pegando vamos a ver si lo consigue va a seguir persiguiendo quiere conseguir la kill sobre karis están problemas vamos a ver si lo consigue matar pegando samdi desde lejos no va a conseguir la kill finalmente van a tener que acabar saliendo de esa zona la pelea que acaba saliendo favorable de hecho para hango alive si contamos el 1 para 1 que ha ganado dudu la parte superior vamos a ver como ha sido ese ese 1 para 1 entre entre la buen y la y la kali porque lo ha acabado ganando la kali tenía los 2 ignite tenía los 2 la ultimate vamos a ver la repetición ahí está tenía menos vida en este caso la buen y aquí vemos como aprovecha la kali cuando ya se le está acabando bien bien jugado por parte muy bien jugado por parte de dudu tirándose hacia atrás aguantando aguantando con la e muy importante cuando se le va la w a la buen ahí te tiras en plancha y acaban consiguiendo la kill veíamos aquí como también consigue la kill sobre el pero creo que ha ido demasiado lejos como conseguía en este caso la kill sobre el sobre el chinzao pero yo creo que el hikari me ha acabado yendo demasiado lejos casi casi lo mismo para lava que no tenía el daño suficiente aún para acabar con la vida de la jinx que se acaba salvando eso sí tiene que gastar el flash así que en la siguiente pelea podría podría meterse en un problema empezándose el heraldo wheeler moviéndose en este caso la leona hacia abajo quizá busquen divear a la jinx porque al final no tiene no tiene el flash así que quizás van a intentar cubrir toda esa zona y obligar a la jinx a irse efectivamente tiene que irse de esa zona el heraldo que va a ser para hango life sin ningún tipo de problema el tema es ver cuántas plaquitas puede conseguir brion en la parte de abajo del mapa cuántas plaquitas va a conseguir de momento va a ser una moviéndose la ari para intentar ayudar a defender esa parte de abajo del mapa y que no les acaben tirando al final pues sabe dios cuántas plaquitas el sailor que consigue puxar en medio y se está moviendo hacia la parte de abajo la ari que tiene que ir a defender y les van a volver a zonear y ha conseguido el chinzao en este caso el heraldo así que debería ir ya hacia la parte de abajo para obligar a salir de esa posición abrión que deberían quedarse ya con el dragón ahí está gena que acaba de tirar otra plaquita van a ser dos plaquitas finalmente en la parte inferior si consigues dos plaquitas y al dragón sería un buen tradeo lo que pasa es que me parece que el chinzao quiere llegar a esa zona no sé si le va a dar tiempo a hacerse el dragón abrión antes de que llegue el chinzao ya lo veremos sigue bajando sigue bajando sigue bajando sigue bajando van a conseguir llevárselo finalmente viene ahí con el daño de de henna consiguen llevarse el dragón antes de que llegue el chinzao antes de que llegue el resto del equipo ahora eso sí eso te deja en un back bastante malo que podría aprovechar Hangualife va a intentar defender un posible asedio sobre la parte inferior en medio parece que puede pushear el silas y buscar ya un vaqueo y ahí está el Hecarim que va a hacer un poquito de delay sobre el va a intentar buscar un poquito de delay sobre el back para proteger un posible diveo en la parte inferior pero parece que van a dejar ya a la wave en una posición de stand-by bastante bueno para buscar el vaqueo sin que le pueda castigar con con absolutamente nada Hangualife parece que quieren buscar el heraldo sobre la calle central de nuevo pero ya están rotando hacia esa posición tanto la leona como el Hecarim buscando ahora sí el reset la xaya que ya tiene la wave decente para buscar resetearse ahí está mientras en la parte superior ahora Dudu cuenta con ventaja sobre la buen lo que pasa es que ya sabéis cómo es ese bicho ese bicho ese campeón aunque se quede un poquito por detrás lo hemos visto muchas veces aunque ese bicho se quede un poquito por detrás luego igualmente te pega una somanta de palos que no es ni medio normal aunque digas bueno pues cuidadito no sé qué tal van a cortarle aquí el vaqueo a la leona acaba saliendo la leona a tiempo no creo que puedan atraparla tiene bastante velocidad metiendo aquí un poquito de visión incluso el Tamkench veremos si puede quitar esa visión y es que van a querer tirar el heraldo en la parte inferior está llegando la Shaya vamos a ver si pueden defender una plaquita va a caer seguro dos más por el cabezazo del heraldo también deberían de caer pero parece que se va a quedar en eso y nada más tres plaquitas al final ha conseguido Brion dos plaquitas del dragón se puede quedar tranquilo en ese sentido se puede quedar más o menos conforme buscando pushear aquí la Ari en medio cuidadito que se va a tirar lava quiere meterle las cadenas no lo consigue aún así quiere seguir tradeando vamos a ver si le sigue persiguiendo se tiene que tirar hacia atrás le sigue persiguiendo Karis tiene que flashear para que no le pegue la Q buscaba el combito lava sabía que si le pegaba las cadenas probablemente la podía matar pero no le ha pegado las cadenas y luego lógicamente Karis también con la ultimate quería revolverse darse la vuelta ir hacia el otro lado el posible diveo que venía en la parte inferior no va a poder ser porque lógicamente lava ha tenido que vackear ha tenido que tirar teleport a medio Karis que podía moverse hacia la parte inferior así que van a tener que dejarlo de momento la partida que sigue en bastante igualdad siguen prácticamente igualados un dragón para cada uno por cierto alma hextech muy importante alma hextech siempre es muy divertida de ver y buscando en este caso jena seguir pusheando en el carril inferior intentando tocar un poquito más la torre la torre que se queda bastante tocada está llegando el chinzao lo están viendo juega con ese margen porque el ward está muy bien colocado metiendo el ward en ese callejón en vez de meterlo en el tribus muy muy bien colocado ese ward para que no te lo puedan quitar o para que no sepan que está en esa posición lava que va 2-0 todo esto lava a lo tonto lo tonto y poquito poquito va 2-0 la primera torre que va a ser para abrir y va a ser en solitario todo el oro para la chaya que ahora mismo va terriblemente fuerte recordemos se ha llevado primera sangre fijaos casi 800 de oro por delante aunque la cali está en el mismo punto también muy muy por delante cuidado aquí que podría haber cazado sobre lava lava que va a tener que tirar al ultimate del chinzao ha conseguido llegar aquí un poquito a caris pero no lo suficiente lo van a acabar burseando rotación por parte de hangualife hacia el carril central para conseguir tirarlo todo vamos a ver si lo consiguen siguen tirando aquí la torreta podrían tirarse hacia delante acaba caris tanqueando torre parece que la puede defender brion la cazada sobre lava muy importante para hangualife para sacar un poquito de ventaja ha sido vital ha tirado la ultimate en este caso del chinzao que es la que había robado lava pero no se lo ha pensado la área acaba metiéndose a melee prácticamente para asegurarse de que le puede pegar todo el combito y acaban consiguiendo la kill finalmente vamos a ver la repetición como intentaba acabar de pushar esto lava que aquí robaba la ultimate le acaban colapsando no tiene flash intenta tirar aquí la ultimate pero se mete a melee caris se mete a melee le acaba metiendo el charm en la cabeza y de ahí ya no se puede aunque haya esquivado el ever frost da igual porque si no esquivas el charm te van a acabar pegando una paliza buena rotación de hang one life buscando asedio sobre el carril central buscando colapsar sobre lava además de llevarte el shutdown porque al final lava iba 2-0 y estaba dando shutdown en la parte superior que sigue apretando sigue apretando la calico de edito que se quieren tirar a por willier willier que está en problemas tira la ultimate parece que el time case lo puede acabar salvando ultimate de la leona pero no parece que vayan a seguir persiguiendo tiraba la ultimate de la jinx que acababa de robar lava para intentar rematar a willier willier que se ha quedado muy tocado pero está yendo hacia el carril superior y cuidadito porque el dragón va a ser para brion pero la torreta de medio va a acabar siendo para hang one life el tamkench haciendo su trabajo justito pero seguro ha llegado justito pero ha acabado matando finalmente finalmente al chinzao quizá le rentaba a la leona tirarle la ultimate al tamkench antes para asegurarse de que no llegase a estar suficiente cerca del chinzao como para acabar salvándole básicamente torreta de medio muy importante para hang one life muy muy importante parece que se van a quedar también con el heraldo y van a conseguir la torreta de la parte superior la rotación que sale favorable a todo esto para hang one life acaba saliendo la rotación bastante favorable el jacarín que está por la parte de abajo del mapa vamos a ver si acaba acá pusheando un poquito más caris finalmente no así que se va a tener que conformar con acabar robando el red cuenta con el smite así que la jinx no se lo va a poder quedar ahí está y el jacarín que rápidamente pilla el túnel y se va con el teleport se va con esos con esos túneles con esos pasadizos que te permite la grita heistec y ya lo hemos dicho la grita heistec es muy divertida de ver para el espectador da mucha da mucha chance da mucha varianza para poder usar esos túneles para moverte al otro lado para conseguir un buen flanqueo de repente aunque estén ganando bien la posición el otro equipo y demás que puedas conseguir un buen flanqueo y vamos a ver porque intentaban robar aquí el blue y no sé si lo van a conseguir se lo acaba quedando finalmente el jacarín que lo tiene que acabar smiteando 3 minutos y 35 segundos para el siguiente dragón tiene 2 brion tiene 1 hangualife hangualife que sigue contando con cierta ventaja han conseguido tirar más torres que brion que ahora está sufriendo en este mid game para poder tradear efectivamente parece que la wen va a conseguir la torreta de top pero es que la kali casi casi que llega a tiempo incluso si la wen se hubiese quedado creo que la kali llegaba a tiempo ahí está la torreta que estaba muy entera prácticamente a full de vida aún así que eso le acaba dando cierta ventaja ahora sufriendo puede parecer que no pero brion está sufriendo ahora la diferencia que sigue siendo relativa son 2000 de oro en favor de hangualife ahora 2000 de oro que tiene gran parte la kali la parte superior a todo esto dudú que de momento ha bastante bien con esa kali puede acabar siendo un problema así que es verdad que la kali digamos que el xylas es difícil de matar la wen es difícil de matar el hecarime es medianamente tanque la xyia tiene su ultimate y la leona también es medianamente tanque así que quizá no es la digamos que no es la partida más idónea para una kali que normalmente dirías como asesino yo lo que quiero es tener mucho daño y ahí entrar contra el carry que normalmente es débil y es fácil de matar en plan una jinx una felios una rea no sé qué lo que sea entro le pego una paliza salgo y ya está y a malas como mínimo me tradeo por el AD carry pero en este caso como es una xyia va a ser más difícil eso tiran el heraldo en la torreta del carril inferior tier 2 que va a acabar cayendo poco a poco hangualife ahora haciendo un buen mid game sacando simplemente en rotaciones sacando bastantes ventajas sacando bastantes ventajas se está se está yendo para abajo poco a poco no consiguiendo pelear las posiciones que ya hemos visto estaban 1 a 1 en torretas de repente hangualife ha sacado 3 torretas de la nada 3 torretas de la nada sin que brion consiguiese hacer ningún tipo de ningún tipo de crossmap la diferencia que gracias a eso aumenta casi casi hasta los 3000 de oro ahí lo tenemos problemas ahora para abril que no están descubriendo como como gestionar el mapa hangualife ahora les está pasando un poquito la mano por la cara y eso lógicamente siempre es preocupante siempre pueden seguir peleando por los dragones pero no te puedes permitir perder torres de forma tan gratuita entre dragones digamos no puedes permitirte que te quiten tanto entre dragones porque lógicamente te metes en te metes en un problema se va a quedar con el group aquí umti que subía a nivel 11 importante tener el intentando intentando tener muy importante ese segundo punto en la ultimate que va a ser va a ser vital en las peleas buscando ganar la posición ahora hangualife tiene la ventaja tiene la ventaja ahora para poder controlar la zona muy importante de cara a la pelea del siguiente dragón intenta salir sacar un poquito la cabecita Brion yendo hacia la parte de arriba lava pero se va a encontrar con la Kali que es nivel 14 y pega como un demonio tiene que irse un poquito para atrás la Kali que tiene teleport también lo tiene lava también lo tiene la Wen que aún así va a ir andando hacia el carril central cuidado que aquí Genas recogía las plumas quería pillar a Willer Willer que recibe un poquito de daño pero no se va astuneado que es algo que también es bastante importante ultimate de la leona no consiguen pillar a Karis se van a tirar con todo Willer está en problemas pero tira la ultimate y gana mucho tiempo un tic que se podría acabar muriendo le ha pillado con el char de refilón la Ari en el último segundo lo acaba consiguiendo Karis buena cazada por parte de Karis que deja en una posición difícil ojo Gena que casi se come el charm Karis que quiere seguir jugándolo lo más agresivo posible esto que debería ser dragón sin ningún tipo de problema para Hangualife porque se ha muerto el Hecarim y va a reparecer aún en 15 segundos no parece que puedan darle la vuelta Lava que está intentando esconderse ahí vamos a ver si quieren pelear parece difícil aún así se quieren tirar a por Willer Willer que podría acabar muriendo van a matar al Tamkench Willer que intenta smitear el dragón que podría ser para Brion vamos a ver si lo consiguen efectivamente se lo va a acabar quedando la Gwen quiere volver a tirarse encima Lava gana un poquito de tiempo con el cronómetro Karis que se mete en un problema flashea bien el charm Gena que se sigue tirando hacia adelante quieren pillar a la Jinx la Jinx que podría morir o no porque Dudu vuelve con la E y acaba matándole finalmente Morgan se tira hacia adelante quiere curarse quiere matar a la Jinx no lo consigue Lava que va a acabar muriendo también en manos de Karis pero ahora llega el Pony llega el Pony llega el Pony llega el Pony coheto que quiere perseguir se va a tirar con la ultimate puede matar a la Jinx aún así no ojo porque tiene mucho daño lo han parado muy bien lo van a acabar matando lo han conseguido parar a tiempo ha tirado tenía flash y tenía clean aún la Jinx también tenía el Everfrost de nuevo yo creo porque lo había gastado ya seguro lo tenía de nuevo la Ari que acaban consiguiendo parar al Hecarim a tiempo y vamos a ver la repetición de lo que ha pasado aquí porque la ultimate de la Leona no era demasiado buena no conseguía pegar sobre nadie se quieren tirar aquí se tira en medio el Jinzao para hacer tiempo para crear espacio y consiguen pillar al Hecarim con el Charm para acabar matándolo y aquí vemos como aún así Brion quiere pelear por el dragón 4 contra 5 vemos aquí como zonea mucho Morgan se tira con la W hacia adelante consiguen bustear de hecho muy muy bien consiguen bustear a la Tamken pero se muere también la Leona Guler en el otro lado que está recibiendo una paliza por parte de Lava y aquí parecía que se quedaba esto ya conformado pero seguían jugando se flashean hacia adelante para intentar matar a la Kali la Kali que le deja la E puesta se va para atrás y luego vuelve y la remata y aquí veíamos a Lava a Lava justo le meten le meten justo el Charm luego el combo bien Karis con esa Ari y vemos aquí ultimate que bien las trampitas Klins se aparta quitea que bien jugado por parte de Sandy y de Karis las trampitas luego Everfrost el Klins muy importante ojo porque podrían matar aquí al Chinzao el Chinzao que gana un poquito de tiempo se lo va a comer el Tamken lo salva y se pueden escapar que se podría meter en un problema tira la W y consigue salir hacia atrás buscaban la cazada sobre el Chinzao pero es difícil de matar el Chinzao es difícil de matar ojo porque igual no es tan difícil de matar en este caso Willer cuando no tiene ultimate o si porque lo van a acabar matando Morgan que está en problemas ahora tira el cronómetro pero no es suficiente esas cazadas por parte de Brion que no están saliendo bien buscando si o si tirarse pero bastante a lo loco el Tamkench que sigue salvando gente ganaba un poquito de tiempo querían matar a Willer que ya había gastado la ultimate pero buscando saltar a por Willer consiguen meterle el stun al final tienen bastante CC y no consiguen no consiguen llevarse la kill otra vez otra pelea donde buscan desesperadamente alguna cazada pero no la consiguen y eso va a darle más ventaja a una Hangul Life que ahora se van a quedar encima con el Nashor se van a poner bastante por delante como 6.000 7.000 casi de oro vemos aquí la cazada buscan ir a por el Chinzao el Chinzao la ultimate y a partir de ahí se lo come el Tamkench y gana muchísimo tiempo ya te tienes que ir hacia atrás y vamos a ver aquí como Lava va a intentar entrar en esa zona pero claro no tienes demasiado follow up cazan aquí a Willer pero fijaos Charm de la Ari te meten el combazo te caen las trampitas de la Singz en los pies y es lo que hemos dicho ¿no? tienen tienen mucho CC en cuanto el Scylla se tira hacia delante en cuanto la Gwen se tira hacia delante de repente Charm de la Ari trampitas no sé qué tal y acaban consiguiendo no consigues la kill o sea no consigues matar a tu objetivo porque estás entre charmeado estuneado no sé qué y que las cazadas de momento las está parando bastante bien el Tamkench eso te acaba te acaba hundiendo la moral y te acaba hundiendo el plan que estabas teniendo y ahora Hangul Life que poco a poco en esas cosas está sacando más y más ventaja al final las cazadas sobre el Xin Zhao que no están siendo efectivas habría que buscar cazadas sobre la Jinx o sobre la Ari intentar saltar ahí intentar conseguir la kill van a conseguir la torreta de medio va a conseguir mientras tanto la torreta de la parte superior en este caso la Gwen que sigue presionando y va a obligar en este caso a la Akali a tener que vaquearse intentando aguantar el Nashor de momento lo están consiguiendo bastante al Nashor le quedan aún un minuto y 40 segundos pero parece que casi todo el Nashor se va a ir en llevarse el siguiente dragón que recordemos si se lo hiciese Brion que no tiene pinta que vaya a ser así si se lo hiciese Brion debería conseguir el alma de Dragon Hextech debería conseguir el alma de Dragon Hextech aunque parece bastante improbable tal como está la situación de la partida en este punto aún así parece que quieren pushear un poquito 25 segundos para que salga el dragón y parece que está consiguiendo llegar a la zona Brion parece que está consiguiendo llegar a la zona aún así yo creo que es bastante probable que los intenten sacar de ahí pusheando un poquito por Bot está llegando Morgan está llegando Lavas también que se va a encontrar con Karis en la parte de arriba ojo porque los podrían encerrar se quiere tirar un T quieren ir a por la Jinx se la come el Tamkench vamos a ver si la escupe lo suficientemente lejos parece que sí el Tamkench que flashea gana mucho tiempo van a conseguir matar a la Leona se tira el Tamkench de hecho por la espalda venía la Kali esto que va a ser pelea y probablemente partida para el equipo de Hangualife Lava que se sigue pegando con Karis en la parte superior pero lo va a acabar matando la Ari que está muy fuerte en este punto ya esto va a ser GG va a ser victoria para Hangualife han intentado ir sí o sí a la posición que estaban en el dragón sabían que ya la Jinx estaba escalando demasiado la Kali también lo mismo la Ari han intentado jugársela ahí en el dragón aún así no lo han conseguido ganar y es que el Tamkench ha sido un problema el Tamkench ha sido un problema cada vez que buscabas la cazada sobre alguien el Tamkench se lo come y a partir de ahí volvemos a jugar y al final Tamkench contra Leona contra Hecarim funciona bastante bien incluso contra el Silas así que al final acaba muriendo todo el mundo y va a ser victoria para Hangualife que va a poner el 1 a 1 en el marcador vamos a tener tercera y decisiva partida de esta serie van a tener que irse a ese tercer mapa Brion que de nuevo va a volver a elegir lado ahora lo ha elegido Hangualife recordemos de nuevo lo va a volver a elegir Brion ahora y probablemente vamos a volver a tener a Brion en el lado azul veremos si pueden sacar la victoria pero la serie que se va a alargar Hangualife que consigue revolverse y forzar el tercer mapa victoria de momento para ellos 1 a 1 en el marcador nosotros que aprovechamos y nos vamos a ir rápidamente para una pausita recuerdo que se pueden suscribir que con Twitch Prime es totalmente gratuito muy muy importante que se puedan suscribir si es que si es que tienen Twitch Prime o si tienen el dinero para suscribirse y evidentemente también muy muy importante tanquear los anuncios compartir streaming y dar follow gente son tonterías son detallitos si les gusta tener la Lefk en español no les cuesta nada hacer ese tipo de cosas nos vamos a una